Nos hemos desplazado hasta Bolivia para conversar con Adriana Salvatierra, presidenta actual del Senado Boliviano. Tú te arrepiaste ya al movimiento socialismo con 16 añitos. Yo chiquita, sí, yo habría tenido pues 5 o 6 años así. Cuando mi papá era candidato a alcalde en el eje Pachacuti, no obteníamos ni el 3% de los votos. Y para mí era muy natural ser la niñita que estaba en las reuniones de los sindicatos jugando con sus colores, pero ahí. En 13 años hemos cambiado la vida de un montón de personas. Las cifras de pobreza se han reducido a la mitad. Las mujeres bolivianas viven 9 años más de lo que vivían hace 13 años. Quedando poco para la cita presidencial en Bolivia. ¿Tienes algún tipo de miedo a que la oposición busque vías no democráticas? Al principio fue intentar ganar en las urnas y conforme se les fue complicando la intención del voto, empiezan a apostar por inviabilizar el ejercicio del voto. Lo que quieren ellos es que los bolivianos no podamos votar el 20 de octubre. Lo que quieren ellos es que los bolivianos no podamos votar el 20 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!